Una ecuación cuyo objetivo es encontrar el balas y las desconocidas o hipócritas. Decirte que estás equivocado, no daré la cara por nadie, llegué a escarmentar. Si apuesto un duro por nosotros lo pierdo descarado, plicado, sobran que se apuestan por sí mismo. Pero que collos crees que es esto, soplar y hacer botella, ya me gustaría verte aquí con 11 años de aguante. Diario por diario, año por año, dejándome el culo, sacando maquetas que empecé a grabar con un puto Wallman de mierda. Teniendo fe en un público que me entendiera, que me oyera en medio de manadas de hipócritas que ponía en el culo la primera oferta que diera pasta y pibas. Siempre he sido así y es chungo, cuando parece que la cosa empieza con qué forma me mete en el culo. Es lo que pienso, no puedo hacerte el más sincero, de todas maneras me la subo si te digo en serio. Toda la vida he hecho lo que me ha salido de los huevos, cuando bailaban en mi jamen y cantaban en inglés. Yo ya me cagaba en tu madre, fuera con sacudis, con crimen, con la saga o con la resistencia. O como ahora, turco, de un corto un poco oscuro, quiero hacer cosas serias, te lo juro. Sí, no tengo necesidad de estar escribiendo estas chorradas. Me espabilan los pocos que quedan en vez de dar la espalda. Mi peña y yo somos la historia del hip hop, caray. Así mismo te lo digo. Hazme el favor, apártate. Hazme un favor, apártate. Hazme el favor, hazme el favor, apártate. Hazte un favor, apártate. Hazme el favor, hazme el favor, apártate. Hazme un favor, apártate. Hazme el favor. Ya, ya, ya. Algún día, algún día llegará el día en que agalléis la cabeza. Cuando nosotros pasemos por delante vuestra. Nosotros le damos algunos daños y volvamos al pasado. A los tiempos olvidados, ignorados, por más de patro retrasados. Cultos flipados, de vuelta al fin. Ver mis callos de poste la experiencia. Tiene la llave que abre todas las puertas. He vivido tiempos buenos, tiempos malos. He pasado las etapas sin quedarme atrapado. Propagando el nuevo estilo con los crimen organizados. Mientras tú cantabas que la droga es una mierda. Yo te escuchaba con un borro de dos camas en la calle. Hoy a todas tus bolladas se va a racismo. Gritando, regros y largos se va a lo mismo. Que si la guerra es mala, que si la entidad mata. Que te pensabas que con tus letras de mierda. Y hasta cambiarlo, arreglar el puto mundo que es ti. Yo siempre he estado adelantado en el tiempo. Y cuando tú vas yo ya estoy viniendo. Actuando en conciertos, flipando a mi gente. De fusionando mi hip hop con estilos diferentes. Mientras jugosas tocando en escala nipis. Gamiando pulos para ganarte al campeonato. A mi me llaman, me reclaman. Mi presencia es sagrada. Si la guerra no está allí. Es que no quisimos ir. Pues seré una puta mierda que no nos vale ni la pena. Siempre seremos los mejores pues. La resistencia está formada por los mejores de Canarias. Los que han metido caña a lo largo de esta mierda. Pues para nosotros nunca existen. Ni exigió competencia. Hazme el favor, apártate. Hazme el favor, apártate. Hazme el favor, apártate. Hazme el favor, apártate. Hazte un favor tú mismo y apártate de mi camino. Tomi, Tomi la paterna, el merqui, quiscariate.